los precios se revelan y ahora quieren mi corona hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy tenemos de invitado especial a de la primera vez que te vi que yo vi ese tamaño yo soy alta pero cuando yo abrí la puerta para hacer este pasaje mi madre de muchachos super alto bien va a empezar yo vi que aquí cuando no sé cuando vi como de estefania muy popular muy popular no sé si trascendió afuera de españa pero como lo que pasa es que cuando arrancamos con el tema que el tema se pegó se sufrirán más de 50 mil títulos en las redes cada vez que lo ponían en televisión eran tres mil oyentes de personas en verdad no fue ni del programa porque yo no hubiera es una discoteca un día con un colega mío personal me dijo 10 sabá en estefania y yo le di por ahí y si no lo que era con eso y me me quedó o sea yo primero lo solté en la discoteca y dije dame como lo digo un dos tres de fan y entonces la gente me respondió duro y dije coño te le gusta y un día iba con un concierto con rabo alejandro mi personal también que usted no lo sabe y cuando iba para el concierto tú sabes lo que que me la voy a reservar que estoy borracho y son que ven un concierto de verdad y afirmamos contrato y cuéntanos este nombre desde ya sabe dónde sale de guantado digan para un hombre complicado a veces complicado te puedo decir confesar que para mí fue complicado de la gente me dice que la gente me dice que dj-san pavo dj no es de yang sao de ya lo que pasa que en instagram no lo puedo poner en cuenta porque se me fue llegar al flow yo me llamo antes yo antes de cantar producía entonces los tigres mi padre me dicen dijeron negro porque soy moreno y mi mamá es muy blanca entonces llegan al flow la gente dijeron cuando yo vine a barcelona así que él me llamaba la gente pero cuando viene para acá por madrid y ese nombre como que no pasa cuando viniste a españa viniste a barcelona no mentira cuatro años de marcelona bueno pero al final viene para acá cuando viene para cada día como yo pudiera llamar a ver que no se diga y me llamo antes y si me pongo dj-yan y dije no dije ya no me lo pongo de ella de ella de ella de ella por qué por el tipo que te repito yo me llamo antonio no sé yo me voy a poner dj-an que no sepa en vez de poner dj-an dije no pone de ya te explico con el inicial de mi nombre a n ya te explico de dj-yan ahora de ella quizá vino polo la marca comunicado de los demás en el día de hoy estamos grabando al igual que esta entrevista un detrás de cámaras de una tiradera que tú tienes habla de esa tiradera de esta es que ya te cansaron de tanto lo que pasa es que esta gente hay que demostrarle que uno rapea pero la verdad la gente va a ser más claro que lo que es lo que es lo que se le va a la boca no todo el mundo y no lo sufrirá y quería responder y eso 200 rapes y 4 no hay sonido no hay sonido para ellos los títulos italianos rapean bien yo te digo no voy a decirles no hay no hay españolas cuando viene un álbum de diseñar? un álbum? pues fíjate que yo iba a hacer un álbum ahora me hablé con brito pero al final macho chiquillo no voy a hacer el tema era en caso el tema y dije no lo voy a hacer claro no lo que voy a hacer es un tema cada semana para el público pero de lo que tenias pensado meter a la luz? este es uno de los que yo quería iniciar, dije para la luz tiradera en verdad tengo como 25 temas 9 de enbow y no se cuanto no traes rap pero tu eres, a mi me gusta tanto tu formato de rap yo siento que tu, no se, a mi me encanta como tu reviso ya lo que pasa es que la gente se llena de odio de los que químicos que bailan pero cuando yo metes en enbow me gusta porque tu al enbow le metes rap es casi como lo de un psicólogo exacto, yo rapeo encima de la base yo me como la base claro, yo siento que no importa el género en el que tu te sientes si tu te habías visto con tu talento ahí ya es para romper me imagino que yo no cojo luchas yo mismo en mi casa yo mismo en mi casa me subo un bar, tengo un cervecita prendo mi micrófono, me siento y escribo, a veces ni escribo la mayoría de temas son improvisados yo mismo, tu mismo tu eres de todos yo soy productor no va a hacer falta hacerte los videos exacto, no va a hacer el mobrito film quitando la pampara en este lado yo también de verdad te consideras tu el como el rey de ese tránsito de rejeto o del género urbano a ver, sin ofender a nadie pero ninguno lo machuca como yo porque estamos organizados porque simplemente tienes el que hago mi diligencia, hago mi trabajo y cuando se habla de música ellos saben que lo que yo hago es mi diligencia y me toman pero yo no entiendo, porque se tiran tanto aquí porque hay al mango, como dice la gente Frank al mango mas bonito al mango el que tiene fruto al que le tiran vida vamos a dar un saludo a mi hermanito versático que los huevos gotean también tiran la pasión a la gente claro un cocoteo a esos tigas que le digan que es ok y los van a tener que cocotear a nivel de música porque te tienen que dar el respeto un saludo para la gente mía por los checumandos en el trun a la casa el chamaquito que va a venir ya tu sabes no bulto en la calle esta canción con el bicho lo de estamos facturando Chavo, Chico y Chilindrina pegados en el patio muchacho gracias a Dios Chavo, Chico y Chilindrina pero por que nombre estamos facturando Chavo, Chico y Chilindrina Chavo, Chico y Chilindrina por sacar todos Chavo y Chico y Chilindrina de llegar a esos códigos por eso de los códigos como que estoy un poquito pero vamos porque son prácticos callejeros tú sabes, son prácticos callejeros como no se inventan el tema tiene 500 mil pasado de piquete un millón y ahora los reggae de Europa van a costar para el millón de mil 900 mil y pico oye, en la canción que acabas de tirar que estás grabando ahora mismo en la tiradera se puede considerar que tú eres tan bueno que eres el único que te puedes tirar a ti mismo maldita p... la de Jansau lo estoy buscando quiero hacer eso pa' que te tanto que hablas de cuchilla pitola también maché claro, estoy buscando de Jansau le voy a hacer una tiradera y lo demás pa' que tal lo que se tiraron de esa gente no, porque algunos dan notas pero se quedó ahí se quedó ahí pero a de Jansau, a de Jansau te voy a hacer una tiradera durísima que tú no rapeas maldito loco bueno, tú rapeas pero el único que puede contigo soy yo mismo o sea, lo que la gente quería decirte a ti te lo dijiste a ti pa' no darle ni siquiera la oportunidad exactamente, pa' que ni hablen yo mismo me voy a tirar porque yo dime tú que hago que no te digas próxima colaboración con quien la tiene de aquí de aquí de aquí vengo con un tema con los chicos durísimo los chicos línea 1, línea 2 con Tunin, Gigolo, Hansel, Anonymous Jago, Anthony Reddy Tyson Cris, Gigolo, los Tigres de Naranja Madre mía y en República Dominicana no tienes pensado a nadie con quien colaboras con una nueva compotencia alerical que está matando entonces me gusta la no burla en el personal tengo que comprar más gente del patio para ver cómo yo trabajo para eso cuando todo se arregle que todo no sea normal y se nos piensa así a como un solquillo para allá si Dios quiere yo voy a ir pero que yo voy a ir ahora más que hablo con mi familia porque tengo 10 años aquí para los que no saben yo vine aquí desde pequeño tengo como 10 años sin la República Dominicana yo voy más por ir a ver mi familia yo voy a ir a conocer el sistema como quien dice voy ahí nuevo entonces mejor ir a ver tu familia adaptarme esa vez que yo me adapté yo me muevo yo solo claro de verdad que me ha gustado tenerte aquí un momentito rápido ha sido de verdad un momento muy agradable muchas gracias por venir ya ustedes saben suscríbase en el canal de ella que eso es lo que hay ahora es bobo para la calle que vamos a adueñarnos de Madrid entera montale un poquito de pila esa gente para que vean lo que esperan de la tiradera de belleza vean lo que es viene tiradera, viene bobo a pila de rapero de aquí hasta de mañoles que están pegados aquí y que flopan allá y cada gente imagina no va mucha data tiradera, brito feeling el producto jam music record, bichis ahora película madrid hot hot no olviden suscribirse al canal a donde le click al botón que dice suscribirse y compartir este video si le gusto no olviden dar su like a este video asi que nos vemos la proxima chao ok